Bueno, buen día a todos ustedes. Una conferencia de prensa me parece importante, por eso cité a todos los medios. El primer tema es decirles que, y es como primicia, fui comunicado ayer a las 6 de la tarde cuando estaba por la ciudad de Cañuelas, que venía de La Plata, que el gobernador Quicilló, el ministro de Justicia, Julio Alac, y el ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simón, van a estar en salto el día martes alrededor de las 11 horas. El acto va a constar de la entrega de alrededor de 250 escrituras, pero de las 250 escrituras vamos a entregar algunas. Y después el ministro quiere venir a palpar la realidad de qué en condiciones está el puente Valentín Vergara. Eso fue esta mañana y lo veo en condiciones muy avanzadas. Todavía el lugar es a designar. Y vamos a empezar el día lunes a dar las pautas necesarias, dónde se va a hacer, piden distanciamiento, piden un lugar abierto, al aire libre, ya tenemos en vista algún lugar, creo que puede ser ese lugar, lo puedo decir a lo mejor también, que puede ser el Parque de la Memoria. Y después del Parque de la Memoria, de acuerdo a lo que digan los distintos responsables de la seguridad, vamos a ver el puente. Y después del puente, bueno, el gobernador creo que sigue viaje a rojas para encontrarse, si no me equivoco, con la familia de este lamentable femicidio, de Úrsula, va a estar con la familia y los demás no se irán a otro lado porque están recorriendo la provincia de Buenos Aires. Esto es, lo vamos a dar a conocer con mayor celeridad el día, o con mayor exactitud, no celeridad, lo vamos a dar a conocer el día lunes. Y el martes va a ser, es todo muy de improviso, el ritmo que estamos trabajando es un ritmo vertiginoso, y las obras que se están logrando, que son muchas, yo las quiero leer algunas de ellas para que ustedes estén enterados. Lo segundo, hoy a las 9 y media de la mañana, firmamos el acuerdo salarial. Terminamos de firmar el acuerdo salarial que se había rubricado la semana pasada, habíamos llegado a un acuerdo. Están eximidos del acuerdo salarial, por supuesto, por la carrera médica hospitalaria, los señores médicos, que tienen un acuerdo salarial distinto. El acuerdo salarial dice lo siguiente, lo resumí acá para que ustedes lo sepan, a partir del primero de marzo va a haber un incremento de 3.000 pesos sumados por presentismo, que sumado a los 1.000 pesos que estaban, son 4.000 pesos más. Llegando a representar esto hasta un 15% de incremento de bolsillo dependiente del escalafón de cada empleado. Es decir, que el presentismo va a ser de 4.000 pesos. A partir del primero de abril va a haber un incremento del 5% del salario básico. A partir del primero de abril, todas las bonificaciones actuales que son fijas, pasan a ser porcentuales también, pasando a ser calculadas sobre el salario básico, recibiendo por lo tanto el mismo porcentual de incremento del 5%. A partir del primero de junio, un incremento del 5% sobre el salario básico. A partir del primero de agosto, un 10% sobre el salario básico. Y a partir del primero de septiembre, un incremento del salario básico del 10%. Esto implicaría el 30% más el presentismo que haría, nosotros calculamos que eso va a ser para las categorías más bajas, alrededor del 45%. Después cada uno sacará sus conclusiones, habrá gente que la conforme y gente que no la conforme. Hicimos lo mejor posible, pero decir una cosa que es importante. El año pasado el incremento del 53.8% fue el incremento más importante de la República Argentina. No hubo incremento más importante que ese. Y el incremento de ahora se adapta a los cánones de lo que ha regido en el Gobierno Nacional. Lo que pide el Gobierno Nacional y lo que en parte pide el Gobierno Provincial. Entre un 30 y un 35%. Esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hemos logrado y esto es lo que hemos firmado. Después ustedes pueden hacer las preguntas que consideren necesarias. Segundo punto que me parece que es interesante remarcarlo, a ver si le decís que se quede un poquito de silencio, que tiene la virtud de gritar cuando yo estoy hablando, tiene que gritar. El segundo punto que me parece que es importante remarcarlo es la situación actual de la vacunación en el partido de Salto. Estamos al día de hoy, esto fue el día de hoy, me fue escrito el día de hoy, el total de vacunas aplicadas son 2.369 vacunas aplicadas. Las primeras dosis son 1.925 vacunas y la segunda dosis 444 vacunas. Están funcionando en 2 vacunatorios, como bien se sabe, el vacunatorio del hospital y el vacunatorio del CEF. En el hospital se llevan aplicadas 450 dosis de PUNI primera dosis al personal de salud y 445 dosis de PUNI segunda dosis. 434 dosis de la vacuna AstraZeneca Covishield, o Covishield, no sé cómo es primera dosis. Se sigue respetando los grupos destinados por el Ministerio de Salud, que son personal de salud, personas mayores de 60 años, docentes, personas mayores de 18 años y menores de 60 con factores de riesgo incluido y con pacientes inmunocomprometidos. Las postas estas se están llevando a cabo en el Centro de Educación Física, en el CEF. El CEF funcionó con buen éxito en la escuela técnica y ahora está funcionando con buen éxito en el CEF. Si alguien tiene que hacer, yo acá voy a hacer dos o tres consideraciones que me parecen necesarias. Si alguien que tiene que hacer alguna denuncia, que a mí me llegan algunas denuncias, que alguien está vacunado, cosa que yo no creo que sea así, que haga la denuncia correspondiente. Me han llegado dos o tres personas que me dicen decirle al cura que se fije porque están vacunando gente que no tienen que vacunar. Ya lo explicó Mirna, la doctora Mirna Rebotaro y el doctor Ale explicaron esto. Nosotros no tenemos fuga de vacuna. No tenemos fuga de vacuna. Si alguien dice lo contrario, bueno, es bueno que lo demuestre y se actuará en consecuencia. De todas maneras, mi opinión personal con lo que ha pasado, que es un parche que se está batiendo a nivel nacional y a nivel provincial y se está batiendo en la República Argentina, me parece detestable lo que se hizo. Yo estoy totalmente, lo lamento por el doctor Ginés, al cual ha hecho trabajos importantísimos y lo lamento por todo el equipo de trabajo que lo acompañó, pero esos 70 vacunados vi que estuvieron, yo lo repudio totalmente al hecho. Me parece que no tiene que ser así, tiene que ser la vacuna para todos iguales. Por supuesto, esto está llevando a una trama política que realmente es más de lo que tendría que ser. Pero vuelvo a repetir, mi repudio a todo este acto y mi repudio a aquellos que se vacunaron y no se tendrían que haber vacunado. Y bueno, el tercer punto que yo creo que hay mucho que agradecerle al Gobernador Quicillós, al Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, al Ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, al Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simón, las muchas obras que estamos emprendiendo y la cantidad de dinero que se va a invertir en salto. Por supuesto, acá hay cosas que como es... Yo voy a leer algo, pero me parece que es importante, como por ejemplo, en el listado de obras y proyectos figuran la venta de 251 lotes que nosotros hacemos para la primera vivienda, pero ahí hay 83 millones de pesos puestos por el Gobierno Nacional, por un programa nacional que se llama Producción del Suelo, en red de agua potable, en red de eléctrica, en alumbrado público y en cordón cuneta. Los lotes van a ir con todo esto, estos 251 lotes que si no me equivoco cierran la inscripción en el día de hoy. Hoy la cerramos y después empezará el zarandeo, a ver quiénes son los que quedan y quiénes son los que no quedan. Así que con esto me parece que es importante para nuestro partido, para nuestro pueblo. Después lo que viene del Gobierno Nacional y que es una cosa muy importante, es la avenida Rebagliati, la avenida Rebagliati hasta la calle Agote. Estamos en un programa que se llama Argentina Hace, en la primera etapa, que es con un monto de obra de 25.183.324 pesos. La avenida Rebagliati va a ir con cordón cuneta y va a ir con asfalto, si Dios quiere. Seguimos con una obra que me parece que es importante para asalto, que está en dos etapas, la etapa 1 y 2, con un monto de obra de 10.855.000 pesos, que es el polo deportivo, llamado Raúl Niato Conti. La segunda, el Consejo Deliberante, si no me equivoco, ya lo aprobó al nombre. Esta es la primera y segunda etapa, digo. Y la tercera etapa, con un subsidio que viene en estos días, el subsidio lo presenta el Gobierno Nacional, por intermedio del Secretario de Turismo, Matías Lámez, por un monto de 10 millones de pesos, y es para licitar toda la parte de baños, vestuarios, etcétera, etcétera. Con eso terminaríamos el polo deportivo. Fin 2021. El fin 2021 son distintas arterias de exalto que, con un monto de alrededor de 5.131.000 pesos, como dice acá, se hicieron calles como la calle Francia, entre Colón y Piedra Buena, Juan Azurduy entre Rebagliati y Alicia Moró de Justo, y Filipone entre Gutiérrez Pai y Ecuador. El monto es de 5, como dije yo, el monto está realizado al 100% esto ya, y el monto es de 5.312.021 pesos. Ahora viene el fin 2021, me equivoqué, el fin que dije era el fin 2020. Claro, acá figuran en el aporte, me ponen acá fin 2021, por eso dije fin 2020. El fin 2021 son asfalto en distintas arterias de nuestra ciudad por un monto de 29 millones de pesos. Comienza el mes que viene, si no me equivoco. Y comienza también un convenio que se hizo entre Nación y Provincia, en el cual el gestor, si no me equivoco, fue el diputado Cristian Ritondo, el PREIMBA, por 12 millones de pesos, que son mejoras viales en distintas arterias de nuestra ciudad. Asfalto también. Calculamos que entre el fin 2021, que es un fondo de infraestructura por 29 millones de pesos, que es de acuerdo a la coparticipación, y el PREIMBA 2021, vamos a tener unas 30 cuadras más asfaltadas, si Dios quiere. Pusimos en marcha que mucho nos costó el balneario municipal. El balneario municipal, con una temporada realmente exitosa, está en marcha, supongo que terminará a fin de mes, y después lo trataremos de mejorar, sobre todo en lo que respecta a baños, y en lo que respecta al camping municipal, y por supuesto lo que queda por hacer, que en este momento no hay fondos, habría que, si viene Matías Lame en Asalto a inaugurar el polo deportivo, habría que llevarlo, porque la pileta, sabemos que el piso de la pileta principal no está en las condiciones que tendría que estar. Una obra importante, que es la que viene a ver el Ministro Simones, conjuntamente con el Gobernador. La construcción del puente Valentín Vergara, yo estuve esta mañana bien temprano ahí mirándolo, ya empieza, bien avanzada la obra, bastante avanzada, ellos dicen que terminan para fines de mayo, en una de esas pueden terminar antes. La obra tiene un monto de 77 millones de pesos, está prácticamente al 70, 75%, si no me equivoco, un poquito más, un poco más. Me dicen que ya empiezan a poner los listones que serían la parte de arriba del puente. Hay una obra que, en lo que apostamos a la producción, porque hemos apostado a la producción y a los caminos de campo, dos canales que sí son importantes. Uno que es la adecuación y perfilado del canal de Inés Gindar. Es un canal que empieza a la altura de, si no me equivoco, del campo de Evangelista, de Pichón Evangelista, de Roberto Evangelista, y termina en la cañada de Bañadicto pasando por la Matilde, en el arroyo del Bañadicto pasando por la Matilde. El monto de ese canal es de 79 millones de pesos. Y el otro canal que está por empezar, que nos llevó mucho trabajo, que incluso está financiado por nuestros productores agropecuarios, que estuvieron todos de acuerdo en su momento, es una limpieza del canal de GAN, que va a aliviar muchas hectáreas de campo. Es decir que entre los dos vamos a dar un alivio de hectáreas de campo para apostar a la producción para nuestros productores agropecuarios. Obras de asfalto, que creo que son importantes, obras de asfalto provinciales, en la parte de vialidad provincial. Hay un bacheo que se empieza a hacerse sobre la ruta 191. Comienza por Varadero, si no me equivoco. Y va a continuar por toda la ruta 191. Pero sin duda alguna, me parece que la parte más importante, que ya hemos tenido contacto con la empresa, que ya han estado funcionarios de la empresa, San Luciano, Sociedad Anónima, es la reconstrucción de la ruta 32 por un monto de 873 millones de pesos. Esto realmente es importante para asalto porque era una ruta que había terminado. O sea, estamos con la empresa que tiene que terminar de finiquitar toda la parte de papeles con la provincia de Buenos Aires, con vialidad. Incluso ya hay buena predisposición de algún productor agropecuario para prestarle algunas hectáreas para que puedan hacer el corralón. Ya hablamos. El corralón, el logrador, perdón. El corralón o el logrador. El logrador municipal para que esta empresa pueda estar trabajando lo más rápido posible. Empezarían por la rotonda de la calle Buenos Aires, lo que sería la rotonda de la calle Buenos Aires, y de ahí continuarían hasta Arroyo Dulce. ¿Cuándo se tiene un momento, Intendente, que podrían comenzar a relojar? Segunda, tiene que firmar los papeles, supongo que en la segunda quincena de marzo. Ellos tienen el compromiso de empezar en la primera quincena de marzo. Pero supongo que en la primera quincena de marzo tendría que empezar. La otra obra, que sin ninguna duda es importante, que empieza en Rojas, por un monto de 1.100 millones de pesos, es la ruta 31, de la rotonda de Rojas hasta la rotonda de Salto. Esta obra es de significativa importancia, sobre todo para algunas de las calles que se vuelcan, la soldado argentino, por supuesto, que va a estar iluminada, según ellos, según lo que consta en el opliego, va a estar iluminada, y la gente podrá transitar, ya hemos tenido varios accidentes ahí, algunos de los accidentes fatales, han sido fatales, y esta obra, esta obra todavía no tiene, hay una empresa que ganó, pero están tratando en la medida de las posibilidades de cotejar los papeles para que pueda empezar a la brevedad posible a circular por los organismos de la Constitución y para que empiece lo más rápido posible. Es de la rotonda, vuelvo a repetir, de la rotonda 31, de Rojas hasta la rotonda de Salto. Es la... Es importante esta obra también. Como yo dije, estamos apostando a la producción, y apostando a la producción, tenemos un camino que realmente es de suma importancia. Son 17 kilómetros del camino de Los Ángeles próximo a licitar. Los 17 kilómetros del camino de Los Ángeles va a constar del alcantarillado nuevo, levantado del camino, ya se hizo una prueba, y estabilizado del camino por un monto de 128 millones de pesos. Es el segundo camino que se va a hacer en la provincia de Buenos Aires para que nuestros productores puedan sacar la cosecha. Me parece que es una obra importante. Este camino siempre fue un camino muy discutido, un camino provincial. Se arregló siempre los punchazos como pudimos. Ahora hay máquinas de vialidad trabajando en ese camino. Pero me parece que es un camino importante. Y después la entrada a dos caminos rurales por un monto de 5 millones de pesos que van a ser mejoras en el camino de Tacuarí, en el camino de Coronel Isleño, que son alrededor de 3 kilómetros. Hay que comprar un estabilizado. Con máquinas municipales también lo vamos a hacer. Una obra pronto a terminar por un monto de 13.188.000 pesos. Reparación de las dos bombas de la planta depuradora y desvinculación de la estación de bombeo barrio San Martín de Salto. Esa es una obra que está trabajando una empresa, una empresa que ganó en Salto. Vos creo que has andado viendo esa obra, está próxima a terminarse. Hay 2.150.000 pesos para la perforación, que ya comenzó la perforación y explotación de un pozo de agua, el pozo 15, que fue un pozo que se desmoronó. Lo estamos haciendo nuevamente. Pero sin duda alguna, lo que creo que es importante, esto es muy largo de decirlo, pero lo que creo que es importante, es en la parte de salud, tenemos una modificación de la sala de terapia intensiva, una obra de 338.000 pesos, está finalizada al 100%. Se adquirió un tomógrafo, que ustedes están en conocimiento, de ese tomógrafo, porque el multicorte próximo a instalarse, fecha tope para instalarse el tomógrafo, es el 22 de marzo. Estamos terminando de acondicionar la sala, ¿qué es acondicionar la sala? Las emplomaduras de las paredes, la construcción del piso y la parte de electricidad. Creo que la fecha tope, si no me equivoco, es el 23 de marzo, por lo menos lo que tengo entendido y lo que estuvimos charlando hoy. Y lo que tenemos es el transbordo del blindaje de la sala de rayos. Esto es por un monto de alrededor de 27 millones de pesos, más toda la parte de... más toda la parte de... de estas construcciones y todo, que son 12.700.000 pesos más, si no me equivoco, ¿no? Y más el traslado de la sala de rayos. En educación, primaria, refacción de pisos y aulas en planta baja y planta alta y acondicionamiento de filtraciones en la escuela número 2. Techos, paredes y aulas secundarias, 4 millones y medio de pesos. En la primaria número 3, refacción y ampliación de cocina y comedor, refacción de patio y pintura, 1.553.000 pesos. Escuela San Martín, construcción de rampas y sala de rack, 500.000 pesos. Primaria número 29, refacción de patio y acondicionamiento del ZUN, 1.100.000 pesos. Primaria número 26, campo blanco, arroyo dulce, reacondicionamiento y pintura exterior, 60.000 pesos. Yo creo que acá hay un hecho que nosotros estuvimos viendo el otro día en Elenosa y que es un proyecto que merece tener en cuenta, va a venir una consultora, estuvimos con, en el Dinapren, que es dependiente de Elenosa, empieza a trabajar el 13 de marzo una consultora con entrega del proyecto terminado de la planta depuradora nueva en el mes de agosto, septiembre. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque es el proyecto terminado, después habrá que ejecutar la obra, que es lo más importante, pero nunca hubo un proyecto terminado de esto. La planta depuradora de salto, hecha con buen criterio, fue para una población de alrededor de 20.000 habitantes. La planta depuradora que está planteando el Dinapren, o los estudios que se piensan hacer es poner una planta depuradora de alrededor de 100.000 habitantes. Me parece que es importante. Vamos a tener una charla, le vamos a hacer dar una conferencia de prensa cuando venga la consultora para que ponga más profundamente todo este tema. Algunos proyectos más que me parece que son importantes. Pista de ciclismo. En la pista de ciclismo estamos tratando de licitar tribunas, anda el arquitecto Cólico en el tema, y el arreglo total del baño de la pista de ciclismo. Y acá hay una cosa que me... El baño, el primer baño que se hizo, el primer baño que se hizo que realmente no están las condiciones higiénicas, sanitarias que tendría que estar. Está la plata, está... Los nuevos baños están en... Gracias a Dios están en perfectas condiciones. Pero los baños nuevos no tienen ducha y los baños viejos sí tienen ducha. Es decir que tenemos que reformar todo eso. Lo que me parece importante remarcar acá cuando estuvimos en hábitat y con esto quisiera terminar, con esto y un poquito más, la construcción de alrededor de 67 viviendas pedidas de las cuales tenemos que terminar los proyectos. El plan se llama Casa Propia. Ocho van a ir, como yo ya te dije, no sé, algún periodista le dije, no sé si a vos, Cristina, alguno de los que están cotidianamente en la municipalidad buscando noticias importantes. Ocho van a ser para los empleados municipales que van a ser sobre la calle Malvinas, Argentina. calle en que se desalojó una vivienda hace un tiempo atrás. El proyecto no se llama vivienda digna, sino se llama casa propia. ¿Por qué? Porque queremos hacer casa que realmente no haya ninguna diferenciación entre la casa de cualquier persona y la casa de un trabajador. es decir, de estas 64 viviendas, de estas 67 viviendas, van 8 ahí, irán alrededor en el nuevo barrio de Criave, alrededor de 24 van ahí. ¿24 ahí? 24 y 30 y 35 en la calle Chaco, alrededor, al lado de las 34 que se construyeron. por último. ¿Es independientemente de la venta del lote? Por supuesto. ¿Y eso, las casas van a estar habilitadas para las personas que quieran inscribir? Van a estar habilitadas, ahí habrá que hacer toda una reglamentación, pero el que sacó un lote no se puede inscribir en las casas, obviamente, o una cosa o la otra. Estas casas todavía están para terminar los proyectos y para presentar los proyectos a la brevedad posible, porque nos están pidiendo, nos están pidiendo el Ministro Ferraresi y el Secretario Maggiotti, nos están pidiendo que presentemos cuanto antes posible. Prioridad 1, calle Malvinas, Argentina, y de ahí adelante seguimos. Con Criave y con las casas en Criave y con las casas en la calle Chaco. Se van a hacer por sorteo como corresponde, irán a Borillero como corresponde y la sacará a la persona que esté en las condiciones adecuadas para sacarla. Y por último se va a hacer un playón deportivo en la localidad de Gano. La idea es hacer alguna casa en alguna de las localidades, estamos viendo los terrenos que hay, terrenos disponibles ahí, pero bueno, nosotros vamos a seguir, por el momento tenemos pedido todo esto, entre los proyectos que tenemos pedidos, los proyectos que tenemos aceptados, creo que es un monto respetable de dinero que mucho tenemos que agradecer a nuestro gobierno. Nosotros hemos gestionado, hemos trabajado, somos respetados en la provincia de Buenos Aires y en la Nación y cuando vamos, vamos con la cabeza agacha pidiendo para nuestro pueblo. Lo único que hacemos es estar pidiendo para las cosas de nuestro pueblo y para nuestro pueblo. De todo esto, sí. Plan de asfalto, ¿están incluidas las localidades? Algo va a estar para las localidades, algo va a haber para las localidades. En este momento, en la localidad de Inés Indara, cuando pusimos en funciones hace 15, 20 días atrás, no lleva un mes todavía la nueva delegada, Julieta Cantero, empezamos con el bacheo de esa localidad y empezamos con la limpieza total de algunas cosas que creemos que no estaban en condiciones, a pesar de nuestro agradecimiento al delegado que estuvo, pero bueno, yo creo que había que tener una oxigenación y tuvimos una oxigenación con una delegada nueva. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tratar de incluir asfalto en las delegaciones. Lo que pasa es que bueno, habrá que ver en qué condiciones y ya hacia nosotros fuimos cuando hablamos con Agustín Simón y ya ya uno no sabe porque realmente es un cúmulo de obras importantísimo. Estas obras hay que trabajarlas y precisamente acá está uno de los gestores de todo esto que lleva adelante que es Galdosaya decirles que esto lleva muchísimo trabajo, lleva muchísima presentación y lleva muchísimas idas y vueltas como lleva la Rebagliati, como llevó la Rebagliati, como llevó el puente y vamos y venimos y vamos y venimos y vamos y venimos. Pero la cantidad de obras es como para cambiarle un poco la cara a todo el partido de salto y la cantidad de obras como para que haya muchas hectáreas recuperadas de las inundaciones, ojalá llueva, ahora ojalá llueva que no hay agua, pero cuando hay agua hay muchas hectáreas acá inundadas que las vamos a solucionar. Y el camino de Los Ángeles que es llamativo porque por un monto de 128 pesos, 128 millones de pesos, los 17 kilómetros creo que son, los 15 kilómetros, yo pregunté por qué era tanto. Bueno, va con alcantarillado, tiene una auditoría de la Universidad Nacional de Buenos Aires, le hicieron auditar a la obra y va con un líquido nuevo, con un emulsionado nuevo, más el levantamiento total del camino que ya se hizo una prueba en ese camino que estuvieron los vecinos mirándolo, algunos vecinos, me acuerdo de García, me acuerdo de Plasivá, que estuvieron charlando conmigo ese día y creo que el canal de televisión también estuvo por ahí y bueno, ese camino se va a hacer prácticamente nuevo. Así que bueno, si ustedes quieren preguntar algo, pero esto es más o menos en los distintos en salud, apostamos a, con el tomógrafo tenemos mucha esperanza de que podamos trabajar muy bien un tomógrafo de última generación que ya está en Argentina y que lo quieren entregar y por eso tenemos plazo 22 de marzo, ahora tenemos el plazo para terminar. Creemos que en esa fecha va a estar instalado. ¿No te decían que por la avanzada de la tecnología que tiene el tomógrafo va a tener mucho tiempo de servicio? Lo vamos a hacer funcionar si es posible mañana, 24 horas el tomógrafo, con turnos rotativos y eso está muy a cargo de, y yo quiero hacer un agradecimiento muy especial en todo este tiempo de pandemia que se trabajó todo esto al personal municipal que trabaja, lo nombré al Gonzalo Salles, pero tengo que nombrar todo el equipo de salud, a la doctora Rebotaro, al doctor Torres Traba y al doctor Lucas Alé, mucho han trabajado con todo este tema de pandemia y por supuesto a todo el personal de enfermería y a todo el personal municipal, a todo el personal municipal, llámese los basureros que están todos los días, los empleados de la basura, como todos ellos, están trabajando todo el día. Errores hay un montón, críticas puede haber un montón, pero bueno, nadie nos puede decir que no trabajamos porque acá hay un cúmulo de obras que nunca se vio en salto, es inédita la cantidad de obras que tenemos, esperemos poder lograr el 90% de estas obras. Yo no he visto nunca semejante cantidad de obras, es una aluvión de obras. Así que, si quieren hacer alguna pregunta, en el despacho del Intendente Municipal, si ustedes quieren volvemos al estudio y volvemos a... Si no, pregunten lo que quieran. Sí, con respecto a la vacunación, Intendente, hay un recurrente pedido de la oposición para publicar los nombres de los vacunados, ¿se ha contemplado responderlo? Sobre ese tema habló la doctora Mirna Rebotaro, que es la responsable, la doctora Mirna Rebotaro elevó esto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la región sanitaria a la cual pertenecemos, al doctor Walter Martínez y al contador Marcelo Rojas. Son ellos los que están a cargo de poder abrir las listas o no poder abrir las listas. Yo realmente, si abren las listas o no abren las listas, me tiene... No es que me tenga despreocupado, no tengo ningún problema. Pero no es... Yo he recorrido, quiero ser claro. me vacuno... Primero, usé un producto que se llamaba ivermitina. Con éxito lo usé porque anduvo bien, fui el único que no me contagié de unos cuantos que se contagiaron acá. Así que el producto sirve, a pesar de que no lo aprueba la MAD. Después me vacuné porque me ordenó el gobernador de la provincia de Buenos Aires que me vacunara. Fue ese día al vacunatorio del hospital en la fecha que corresponde y recorrí una vez para conocer porque todo el mundo estaba encantado de cómo funcionaba el vacunatorio de la escuela técnica. Estamos trabajando en el CEF, las críticas son críticas muy livianas las que hace la oposición y está pidiendo que se abran las listas como están haciendo en todo el país que están pidiendo que se abran las listas. No me parece ni más ni bien si quieren abrir las listas acá que abran las listas. Las vacunas están, las vacunas se han puesto en el lugar que se han tenido que poner y si se ha vacunado alguno realmente. Yo no lo sé, no creo y teniendo las personas que tengo y cómo han trabajado, si yo desconfío de mi funcionario, de cualquiera de los tres que están a cargo de salud, pecaría de ser un insolente porque los tres los que han trabajado tienen que tener el reconocimiento de la sociedad y realmente lo tienen porque se han preocupado muchísimo para que la pandemia esté en las mejores condiciones posibles. No sé, al día de hoy, no tengo el reporte epidemiológico, pero al día de hoy no creo que haya más de cinco internados, creo que eran tres los que había, no sé si habrá alguno más o no, más los que están aislados que están en sus respectivas casas. Esto es lo que conozco de la vacuna. de la vacuna. ¡Gracias! ¡Gracias!